Música Bienvenidos al informe de Teleangón Noticias para este día lunes 26 de febrero, la última semana de este mes y ya se viene a pasos agigantados el mes de marzo. La Junta de Vecinos del sector El Cañón, acá en la ciudad de Angol, está reuniendo fondos para reparar las cámaras en mal estado de este sector. Lo vimos en la obligación de hacer una campaña para poder arreglar nuestras cámaras de seguridad porque han pasado varios acontecimientos en el barrio y tenemos cámaras dañadas. Y bueno, hay una que van a ser un año ya, estamos en fiscalía, pero no ha pasado nada. Pero ese fue un atentado directamente, unas personas llegaron, subieron en una escalera, rompieron la cámara. Todas esas imágenes han sido entregadas, pero como les digo, hace un año y no pasa nada. Al otro día un camión, en noviembre chocó un poste y también ahí nadie se quiere hacer cargo, también tenemos que venir al juzgado y todo, pero el tema que a nosotros nos preocupa porque han habido varios intentos de robo en esas partes donde no están las cámaras. Entonces estamos desprotegidos. Bueno, una es la calle Colima con Nongolmo y la otra es Fresia con Colo-Colo. Ahí se cayó el poste, se dañaron, hay que recuperar el poste. Y bueno, hablamos con el técnico y eso nos sale aproximadamente 450 el arreglo. Y la otra no sabemos porque la derribaron, la sacaron. Eso fue como un atentado contra nuestras cámaras. Entonces a nosotros nos preocupa y acá usted sabe que nosotros somos una junta de vecinos sin fines de lucro, que funcionamos solamente con las cuotas de los vecinos, que eso son para pagar luz y agua porque desde el momento que uno entra a la cámara suben el consumo de luz. Entonces ahí estamos haciendo esta campaña. Igual no hemos estado muy fluidos, esperamos que pronto los vecinos también se pongan las pilas para poder sacar esto adelante. ¿Cuántas son las cámaras dañadas? En este momento tenemos cinco cámaras. ¿De un total de...? Son 32. El tema es que esto, en la que dañó el camión, como se cortaron los cables, hizo un efecto latigazo y hay más cámaras dañadas. Llevan alrededor de 200.000 pesos. ¿Cómo se están reuniendo estos fondos? Cuéntenos un poco. Cada vecino está poniendo una cuota de 5.000 pesos, entonces para poder sacar esto adelante. Y ya hoy día viene el técnico y ahí para empezar a trabajar. Y eso ya esperamos que los vecinos también se pongan considerados y hagan su aporte. Se hace un llamado a los vecinos de la población en el Cañón que puedan aportar y ayudar a la Junta de Vecinos a reunir estos fondos, los cuales son destinados a reparar las cámaras de seguridad que están dañadas. Bernardita Rifo, encargada de las Bibliotecas Públicas de Angol, hace un llamado a los padres y apoderados que cuando le entregan la lista de útiles a sus alumnos y también viene incluida la lista de libros que leerán durante la temporada escolar que se la puedan hacer llegar a la Biblioteca Municipal para poder ellos adquirir estos textos y después facilitárselos a los estudiantes para que puedan realizar la lectura. Estamos en estos minutos en un proceso de recolección de información de los libros que necesitan para este año los estudiantes, es decir, los libros de lectura obligatoria, ya que nosotros estamos pronto a ejecutar un proyecto de compra de material bibliográfico. Y también queremos incluir estos libros que están, que generalmente a los padres se les entregan a principio de año que van a tener que leer sus hijos para nosotros incluirlos en las compras y así poder entregar una mejor atención y tener estos libros en la Biblioteca Pública durante el año. ¿Cómo se está realizando este trabajo para llevarlo a cabo? Bueno, los padres pueden traer su lista de libros, ahora que la entregan en los colegios o a veces lo entregan en el periodo de matrícula y anotar los libros que van a ser de necesidad para lectura para los alumnos durante el año. ¿Esto tiene que hacerse llegar acá a la Biblioteca Central, digamos que acá en Calle Vergara o también en el sector de Javier Carrera o Huayquén? Sí. Bueno, tienen que acercarse a los encargados de biblioteca, acá en la Biblioteca del Centro o en las bibliotecas filiales y poder decir cuáles van a ser las necesidades de los textos escolares que ellos van a necesitar durante el año para nosotros poderlos incluir en nuestro proceso de compra y así tenerlos en acceso y que ellos después generalmente en los cursos siempre van faltando libros y nosotros poder saber cuáles son los libros de lectura obligatoria durante este año. ¿Se puede realizar a través de internet esta actividad también, algún correo, algún número? Sí, también lo podrían dejar su necesidad en la página de la Biblioteca Pública que es Víctor Villota San Cuesa y ahí enviarlos aunque sea por Messinger la necesidad del libro y nosotros recogerla y poder incluirla en nuestro listado de compra de libros para este año. ¿Un plazo para esto? Ahora, hasta fines de marzo nosotros vamos a estar recogiendo la información para incluirla en la compra y ya para poder tenerlo si Dios quiere a mediados de abril ya contar con los libros para la lectura de durante el año. El listado de los textos, los padres y apoderados, los pueden hacer llegar a la Biblioteca del sector de Javiera Carrera como también aquella que está ubicada en el sector Dilman Bullock en Huequén y por último en la Biblioteca Central de la Ciudad de Angol que está ubicada en Calle Vergara casi al llegar a Calle Lautaro en la Ciudad de Angol para que usted pueda tener los textos que sus hijos tienen que leer durante el periodo escolar. Además también ustedes pueden ingresar a la página web de la Biblioteca Municipal de Angol y entregarlos a través de correo electrónico. Todo un éxito resultó el Festival de la Mosqueta en la Comuna de los Sauces. Así lo destacó su alcalde Gastón Meya. Mira la verdad, muy contento, muy feliz después de dos años de no haber tenido Festival 3 por pandemia, por los incendios del año pasado. Este es un reencuentro con nuestra gente, con artistas nacionales de alto nivel. La verdad que muy contento, hoy día estamos finalizando con eco de colores nuestro grupo maravilloso de baile, de danza, de los sauces. Entonces, contentísimo porque este festival, después de muchos años de estar en el gimnasio municipal, el año 2013 lo sacamos a la calle, a nuestra hermosa plaza de armas. Ahí partimos con este festival gratuito para nuestra gente, especialmente para nuestros vecinos. Tremendo espectáculo, así que muy contento, muy feliz. Así que me despido con un abrazo grande para todos los saucinos. Los productores del Festival de la Mosqueta de los Sauces agregaron que sobre 15.000 personas por día llegaron a presenciar este espectáculo artístico con destacados músicos nacionales que se presentaron en el escenario del tradicional Festival de la Mosqueta año 2024. Ahí estaba el informe de Tele Angol Noticias para este día lunes 26 de febrero. Ya hemos visto muchos padres y apoderados de distintas comunas de la provincia de Mayeco comprando los útiles escolares y también los uniformes para esta temporada escolar año 2024 que ya el próximo mes de marzo se inicia el proceso de clases acá en la ciudad de Los Confines. ¡Gracias!